Si yo fuera de Colón No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera de Colón No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Te curicuricuricú Te curicuricuricú Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Acabándome de criar Yo soy piel de Colón Que viene de Potosí No más me vengo a llevar A una pollita de aquí Yo soy el de Colotito Que viene de Potosí No más me vengo a llevar A una pollita de aquí Te curicuricuricú Te curicuricú No más me vengo a llevar A una pollita de aquí A una pollita de aquí Yo soy el de Colotito Que viene de Apatxingán Que viene de Apatxingán No más me vengo a rimar A una pollita de acá Yo soy el de Colotito Que viene de Apatxingán No más me vengo a rimar A una pollita de acá Te curicuricuricú Te curicuricuricú No más me vengo a rimar A una pollita de acá A una pollita de acá Si yo fuera de Colote No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera de Colote No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Te curicuricú Te curicuricú Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Acabándome de criar Acabándome de criar